Estimados chicos, muy buenas tardes. Hoy cumple 58 años el gran Fito Pais, uno de los mejores músicos argentinos que hemos tenido y estamos teniendo durante más de 30 años, escuchando su música, sus grandes clásicos como Al Lado del Camino, Dar es Dar, 11 y 6, Mariposa Tecnicolor, El Amor Después del Amor y entre otros clásicos. Tanto es así y el amor que le tiene al público que Netflix está preparando una historia de él en serie y creo que se lo merece, se lo tiene bien merecido por estos años donde ha dado lo mejor de su música. Y como no recordar que el 24 de abril del 2019 tuve la oportunidad de verlo tocar en Laupago en Trujillo, aquí pueden ver la entrada del concierto, fue espectacular y magnífico donde ver a Fito Pais cantando y tocando el piano, solamente él y todo mundo corriendo y escuchando lo mejor de su música. Y eso es importante para saber que Fito Pais todavía nos va a regalar más cosas y eso es indispensable y también bastante feliz ver todo esto. Así que chicos, nos estamos viendo y cuídense.